En el vídeo que tenemos hoy vamos a ver cómo es Brookhaven dentro de Minecraft Van a pasar muchas locuras y va a ser muy divertido, espero que hayas todos muy preparados Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no estás y deja un like a este vídeo Ahora sí que sí, empezamos Bueno gente, ya estamos por aquí, estamos en Minecraft pero es Brookhaven, mirad esto, Dios, es igual Deciros que os voy a dejar el vídeo original en la descripción, que es de un youtuber francés Vamos a reaccionar y vamos a ver cómo es todo A ver, por aquí tenemos la zona del metro, vale, a ver qué es lo que hace Tenemos aquí como que está cerrado, ah vale, no está construido todavía, lo puede construir ahora mismo Vale, tenemos el centro que es idéntico, literal, es igual, vale, por ahí tenemos la zona del banco Mirad la zona del hotel, vale, aquí pues pondrían motel Y aquí esto es el restaurante, ¿verdad? Faltan algunos detalles Pero bueno, el edificio está y no está nada mal Ahí está con las cristaleras, ahí está pues la barra, vale, bien Por aquí como estáis observando, mira, se está acercando al aeropuerto Por aquí tenemos el motel con las distintas habitaciones Aquí está dentro el aeropuerto, vale, está entrando, mirad aquí, pues para colocar las armas, vale, que sí, eso, eso pita Por aquí la zona para entrar al avión, vale, lo que falta es el avión, es cierto Pues de momento me gusta mucho como está hecho, os preguntaré al final del vídeo qué es lo que más os ha gustado Vale, esto es el supermercado, vale, se coloca por aquí a trabajar y bueno, lo que faltan son las pizzas Por aquí está llegando a la zona de, pues, la gasolinera Aquí tendría que estar, pues, la tienda y esto es, vale, la guarida de la agency Es un agujero y falta, pues, crearlo, vale, lo mejor será taparlo, sí Para que se quede en un secreto Por aquí tenemos, a ver, subimos y tenemos el primer penthouse Y pues está muy bien detallado este, literalmente está igual con las distintas habitaciones que tiene Vale, aquí tendría que estar la caja fuerte Aquí tenemos como la cocina Aquí otra habitación con la litera Muy bien ese detalle, la verdad Y bueno, la verdad es que está muy, muy bien esta zona La verdad es que está perfectamente diseñada, vale Con aquí, pues, tenemos el baño, distintas habitaciones, bien Vale, y ahora sube y va a ir, vale, aquí falta construir otro Está como vacío todavía, falta algún vecino Vale, bien, me ha gustado mucho esta zona del penthouse Vale, por aquí tenemos la peluquería Vale, sabemos distinguirlo Por aquí estaría el club Aquí tendremos la heladería Mirad con los distintos helados Está muy bien esto, eh Aquí también con la cristalera, veis ahí los cristales Vale, bien Pasamos a la zona del arcade que está cerrada Y mirad la comisaría, chicos La zona de los policías también está igual Con las distintas celdas A ver, vamos a verlas Vale, celda por aquí Y ojo que también te puedes escapar Como en Brookhaven, eh Muy, muy buena este detalle Puedes escaparte, ir a la otra celda Y también, pues, como digo Salir huyendo y escaparte de la comisaría De la cárcel Por aquí subimos Y en Brookhaven, pues, encontramos el helicóptero Vamos a ver qué ha puesto por aquí Ha puesto un helipuerto Falta el helicóptero Alguien lo ha robado Entramos ahora al hospital de Brookhaven Que es idéntico, literal Teníamos ahí las zonas de operaciones Por aquí cada habitación Vale, bien Y aquí tendría que estar La zona de rayos X, ¿verdad? Que la tiene preparada Para seguir terminándola Muy, muy bien Por aquí tendríamos el hospital Abandonado, chicos También es igual Y da también bastante miedo Imagina que aparece ahora un zombie No me gustaría Vale, por ahí delante tenemos el cementerio Muchos detalles Tiene esto, ¿eh? A ver, llegamos al cementerio Que también parecido con las tumbas Una abierta Muy bien Y la escuela A ver, ¿esto qué es? Faltan algunos detalles Pero es la guardería Vale, sí Guardería y esto es la escuela Que también está muy, muy parecida Que ahora mismo Creo que no hay nadie Nadie ha venido Bueno, no están construidas Ni las clases Solo está, creo que Construida por fuera Pero bueno Tremendos detalles Vale, bien Cerramos esto Lo va a cerrar el pana Muy bien Y seguimos A ver qué más cosas Tenemos por aquí Vale, aquí tenemos La zona de los paquetes Aquí la librería Biblioteca El Starbucks Aquí la tienda de ropa Y el banco Interesante A ver, el banco Tenemos la puerta Que está abierta Y aquí la caja fuerte Que ahora mismo No hay nada Vamos a ver qué es lo que hace Ah, mira Va a poner cosas Para que la gente La pueda robar Y aquí en Minecraft Pues sería Diamantes Diamantes dentro De la caja fuerte De el banco De Brookhaven Dentro de Minecraft Muy curioso Lo cierra por ahí Y por aquí tendríamos Esta zona que sale Y aquí estaría El agujero En la pared Para entrar a la base secreta De unos criminales Que bueno Está un poco vacío Pero bueno Al menos lo ha puesto por ahí A ver, qué más, qué más Nos estamos acercando Ahí tenemos una casa Vamos a ver qué es esto Puede ser lo de El camping Vale Esta zona de aquí Sí, sí, sí Es la del camping Y falta aún bastantes cosas Por hacer Por detallar Vale Tenemos La Bueno El lago de Brookhaven Vale Que está por aquí Con su yate Que está igual también Mirad El yate es idéntico Lo ha clavado Faltan algunas cosas Pero no está nada mal Aquí tendríamos la casa De Pues del camping ¿No? Al lado del Del lago Tenemos esta casa Que aquí tendríamos La muñeca Maldita Escondida Falta también Ese detalle Está mostrando todo Y espérate No, no, no No puede ser Que esa es mi casa Ha hecho mi casa De Brookhaven En Minecraft Literal Vale, vale Qué coincidencia A ver, es verdad Aquí tenemos el comedor Habitación de Miniloki La cocina Y aquí subimos A mi habitación No puede ser Y aquí sería el baño Y aquí estaría pues La caja fuerte Espectacular Esto está Increíble Literal Es mi casa De Brookhaven Pero en Minecraft Me ha encantado Este detalle Aquí tenemos Pues los detalles De cuando no No hay nadie viviendo Que tenemos el cartel Por aquí está El ayuntamiento Muy, muy buena Y a ver Dónde vas Va Vale, aquí tenemos Otra casa Diferente Bueno, es igual Creo Pero le faltan Algunos muebles Aquí falta Un vecino Pero chicos La estructura Y todo lo demás Está perfecto La verdad Cada detalle Cada Pues esquina Está muy bien Reconstruido Aquí tenemos El establo Ahí pone Brookhaven Minecraft Y aquí tenemos Pues la granja Vale, junto al establo De los caballos También los arcos Por aquí Que tenemos En todas Las zonas Que hay dos arcos En cada En cada lado Y aquí eso es La casa Abandonada Chicos También ha recluido La casa abandonada Por aquí Está muy, muy épico Y espérate Que acaba de aparecer Un zombie El zombie De la casa Abandonada ¿Te imaginas? Espérate ¿Qué va a hacer? No, no, no Eso es TNT Eso, eso va a explotar No, no, no Va a explotar El mapa Va a explotar Brookhaven Dentro de Minecraft Sí, sí, sí Vamos a ver Cómo explota Y ahí vemos Todo el mapa Cómo es Que la verdad Es una currada Increíble Y vemos Cómo ha explotado El centro Del mapa ¿Qué os ha parecido chicos? ¿Cuál ha sido Vuestra zona favorita? Ponedla en los comentarios Y yo estaré mirando Para mí Mi zona favorita Ha sido mi casa La casa que siempre pongo Pues recreada En Minecraft Espero que os haya encantado Este vídeo Si queréis más vídeos Como en estos Suscribiros al canal Votos suscribirse Para formar parte Del Team Loki Si no estás Muchas gracias Y si no ¿A qué esperas? Porque se vienen Muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Gracias por el apoyo Y nos vemos En la próxima Chao Chao